Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo de alma, vengo, vengo de amor Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lrás Un, dos, tres Un, dos, tres Ella es una mujer en grecia Como caída de otro planeta Ella es un laberinto grande Que te atrapa y no te entera Si es María, acá no no hay día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, acá no es fría Que si quiera beber de seguro se va a matar Un, dos, tres, un pasito para darte María Un, dos, tres, un pasito para darte María Aunque me muera, un, dos, tres, un pasito para darte María Un, dos, tres, un pasito para darte María Un, dos, tres, un pasito para darte María She bangs, she bangs, ay mira, she moves, she moves Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar Esta mujer me va a matar She bangs, she bangs, la dama de mi ave She moves, she moves, jugar conmigo es su placer Porque eres toda la que quieres ser mamífero ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten Yo estoy feliz, 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 feliz Me llamo, ay, 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 ay Como te apagas ¡Un aplauso!